Los servicios jurídicos y los servicios económicos de la casa no lo ven. Le corresponde ahora al Parlamento, a la vista de ambos informes, poder seguir trabajándolo. Alteraría el ecosistema de la regulación legal de la materia. Lo que hace el gobierno es, vía ese decreto de sostenibilidad del uso turístico de la vivienda, darle dos años más para poder seguir adaptándolo.